Bueno, ya que estás ahí al matón, ponte aquí a Vivera, para cerrar este concierto. Bueno, pues chicos, todo lo que venga aquí acaba. Ya saben una cosa, este es un concierto para homenajear a Santa Cecilia, y no solo a ella, sino a los músicos. Bueno, me van a permitir un minutito nada más para recordarles a todos vosotros, ya que estáis aquí, y además a los que estáis en casa viéndonos. Desde DPS Televisión se puede seguir este concierto en diferido. Lo van a poder seguir, pues ya saben, a través de los siguientes postes, los reproductores de DVD, el canal internacional que nos ven desde España y del mundo, así que saludamos a todos los espectadores que nos ven desde cualquier punto del planeta, y también lo pueden seguir a través de la página web. Ahí está apareciendo en pantalla para los espectadores, dpsdweb.blogspot.com, repetimos, dpsdweb.blogspot.com. Ahí aquí también está toda la información. Y bueno, tengo que agradecer a la concejal de Cultura, doña Moretta Sánchez, que estás por ahí, gracias por brindarte la oportunidad de presentar este acto, y que nos veremos en Navidades. Pues bueno, voy a dar el paso ya al Armando, que si no esto se nos alarga mucho, y también agradecer al alcalde. Gracias a todos los espectadores, viva la música, y bueno, Armando, te toca despedir. Vamos a ir cerrando ya este concierto. Bueno, hemos grabado gracias, Daniel, y feliz cumpleaños. Hemos grabado el acto. Antes, quiero darles las gracias a todos los que han participado, a ustedes, padres, que son parte fundamental de sus hijos, de vuestros familiares, y a todos los que, por un motivo u otro, han estado aquí, los que están afuera, el resto, como a los que han colaborado en este acto. Gracias a todos, gracias. Quiero presentar los alumnos que han participado por primera vez en público. Vamos a ver que se levante, porque durante la interlección les he dicho que se levante, y no cuesta. Vamos a ver quién son los primeros, los que han participado en la coerción hoy. Venga, que se levante. Muchas gracias y buenas noches. Santa Cecilia 2012. Vive la fiesta de la patrona de la música como nunca en DPS Televisión. Pionera en emisiones por Internet.